La culpa es mi tipo de río, te insulta Y el mío te quiero a ellos y el que yo Te quiero y el que yo Y el río para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seguiré Nunca cambiaré ¿Y a quién le importa lo que yo diga?